Estamos en Binance porque nos están regalando 300 dólares en la criptomoneda BUSD Y en palabras de Binance, estos 300 BUSD son garantizados por participar en un reto que mes a mes están publicando No te preocupes que esto está hecho para que cualquier persona lo pueda hacer y desde cualquier país Solamente quédate hasta el final del video para que puedas mirar toda la información ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo pagan? ¿Esto es real? Son algunas de las respuestas que vas a encontrar en este video Si estos temas te gustan, suscríbete al canal De forma transparente te quiero enseñar cómo es que Binance nos está regalando 300 dólares en su criptomoneda BUSD Binance nos está regalando 300 dólares por participar en alguno de los retos que miras en pantalla En este momento tenemos 12 retos diferentes Podemos participar en solo uno o podemos participar en todos Esto de los retos no es nuevo, Binance lo viene aplicando desde el 2021 En este caso estamos mirando en pantalla el reto de este mes de junio Si estás mirando este video en otro mes, probablemente el reto ya haya cambiado ¿En qué consisten los retos? Binance nos invita a crear contenido sobre alguno de los 12 temas que estamos mirando en pantalla No te preocupes que no necesitas ser youtuber, no necesitas tener una buena cámara No necesitas mostrar tu rostro en video para este reto Ya que como te dije, esto está hecho para que cualquier persona lo pueda hacer Ya que no necesariamente tienes que hacer videos Puedes hacer un artículo, puedes hacer una publicación en las redes sociales Puedes hacer una infografía Solamente necesitas entender la información que te estoy regalando en este video Y tener las ganas de ganarte un dinerito que no cae nada mal Ya que es una buena oportunidad para capitalizarse Estamos hablando de 300 dólares ¿Qué hay que hacer? En la descripción te he dejado un enlace que te va a traer directamente a esta página Que estamos mirando en pantalla Y podrás mirar los 12 temas que vas a encontrar para el reto de junio Por ejemplo, si nos ubicamos en este reto del desafío de contenido P2P Se trata de crear contenido sobre el P2P de Binance Teniendo este tema como ejemplo Podemos encontrar este botón amarillo que dice reglas detalladas Esto nos va a traer a este archivo PDF Y aquí vamos a encontrar toda la información que necesitamos saber Para poder hacer el contenido sobre este tema Y también vamos a encontrar las reglas Por ejemplo, para hablar sobre el P2P de Binance Lo podemos hacer en video o en artículo Es decir, que lo podemos hacer en video o de forma escrita Además de eso, Binance nos hace saber Cuál es la información que debemos agregar a ese contenido Como por ejemplo, ¿Qué es el P2P de Binance? ¿Cuáles son las ventajas del P2P de Binance? Y aquí mismo nos ponen cuáles son las ventajas Otro punto es cómo empezar a usar el Binance P2P Y ya, simplemente con eso crearíamos un contenido sobre el P2P de Binance Donde además, cada tema o contenido de este reto Va a tener una recompensa adicional Por ejemplo, para este del P2P de Binance Por cada persona que se afilie al P2P de Binance A través de nuestro enlace y compre o venda 100 dólares Nosotros nos estaremos llevando 5 dólares adicionales Esto está fuera de los 300 dólares que nos garantiza Binance Asimismo, más abajo nos dejan un enlace sobre el tema Para que nosotros podamos leerlo y crear el contenido sobre el respectivo tema También nos hacen saber que dentro del contenido Debemos agregar nuestro enlace de referencia de Binance Si te decides hacer videos, no pienses que necesitas una cámara O que necesitas hacer una megaproducción del video Ya que si venimos a este apartado o a este tema que se llama Desafío de contenido de YouTube y le damos en reglas detalladas Vamos a encontrar las reglas y el contenido que nos piden para este tema en específico Pero además de eso vamos a encontrar un ejemplo de lo que es un video que ha hecho una persona Y ese video es este Donde aparece esta persona que como puedes ver no tiene buena iluminación La persona no está arreglada para una megaproducción La persona mientras habla está utilizando imágenes Y así como puedes ver un video que quizás no sea muy atractivo para ti Esta persona con su video es quien ha ganado y ahora está publicado en la cuenta de Binance Y por supuesto que ha ganado el respectivo dinerito del red ¿Cuánto dinero puedo ganar? Si bajamos un poco más en esta misma página Podemos encontrar que Binance nos deja saber que podemos ganar mucho más de 300 BUSD Por ejemplo si elegimos hacer contenido sobre este tema de desafío de contenido fiat Binance nos dice que por cada persona que haga un depósito de 100 dólares Vamos a estar ganando 5 dólares adicionales de los 300 BUSD Asimismo pasa con el tema de futuros Si el video es muy bueno o el artículo es muy bueno o la infografía o la imagen Podemos ganar hasta 800 BUSD Si bajamos un poco más Binance nos da un instructivo de los 5 pasos que debemos hacer para poder participar en este reto El primero es seleccionar el tema que ya lo vimos en la parte de arriba Dos, crear el contenido como ya lo hemos dicho Un video, un artículo, una imagen, una infografía Paso 3, publicar el contenido Sea en YouTube, sea en tu red social, sea en un blog, sea en una página, sea en Facebook, Instagram Paso 4, enviar el contenido a través de este botón que aparece aquí Cuando hayamos compartido el contenido podremos venir entonces a este formulario para llenar los datos Aquí vamos a colocar nuestro correo electrónico Aquí vamos a colocar nuestro ID de Binance Y esto es muy importante porque esto es lo que Binance va a utilizar para poder pagarnos Para encontrar nuestro ID de Binance Venimos acá donde está la personita, este icono Luego damos clic acá Y luego damos clic en este lado izquierdo Para encontrar los numeritos que es nuestro ID Eso lo pegamos aquí Luego más abajo colocamos nuestro Telegram Y aquí te recomiendo que ya estés en el Telegram oficial de Binance Más abajo debemos marcar cuál ha sido el contenido que nosotros hemos elegido para participar Suponiendo que yo he participado en el del P2P de Binance Lo marco y más abajo coloco el enlace que lleva hacia el contenido que he hecho Más abajo colocamos cuántas vistas ha tenido ese contenido Y por último colocamos nuestro enlace de referido a Binance Si has participado en el reto de redes sociales o en el de YouTube o en el de noticias Debes agregar documentos adicionales que los pide en las reglas Por último podemos agregar un comentario y enviamos este formulario ¿Cómo nos pagan? Nos pagan directamente a nuestra cuenta de Binance Una vez que se haya terminado el reto Es decir que si participamos en este reto en el mes de junio El día 10 del mes de julio estarán entonces eligiendo los ganadores Y el 15 de ese mismo mes se estará pagando Y estaremos recibiendo el dinero en nuestra cuenta de Binance Debes tener en cuenta que el propio Binance nos dice Que el tráfico que recibamos en nuestro enlace de referencia Como las vistas que tenga nuestra publicación Los me gustas y la calidad del contenido Es lo que se toma en cuenta para poder crear una puntuación del contenido Para poder calificar para este premio de los 300 BUSD Nuestro contenido debe tener por lo menos 18 puntos de 30 Si bajamos hasta el final de la página Podemos encontrar este apartado de términos y condiciones Donde por ejemplo un punto importante es sobre el plagio No pretendas utilizar un contenido de otra persona Para enviarlo a Binance Y hacer creer a Binance que ese contenido es tuyo ¿Hasta cuándo tienes chance de participar? Hasta antes del último día de cada mes Por primera vez estoy participando en este reto Y si quieres mirar cuál es el tema que he elegido Aquí te dejo el video Te he dejado el video para que te sirva de ejemplo Y puedas ver que no se necesita un gran video Para poder participar en este reto Si estoy ganando en este reto con ese video Te lo haré saber el siguiente mes Espero que te sirva de ejemplo Y que eso te anime a hacer tu propio contenido